La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, invitaron a la población en general a que participe en el concurso para la creación del himno de las Fuerzas Armadas de México con motivo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. El objetivo es crear un himno que contenga y exalte los valores y virtudes como el honor, la lealtad, el patriotismo, espíritu de cuerpo, la disciplina, la abnegación y simbolice la unión que existe entre el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. La inscripción se puede realizar en las páginas www.gov.mx-sedena y www.gov.mx-semar, teniendo como fecha límite el 15 de octubre de este año. El ganador de la composición se hará acreedor a un reconocimiento que será entregado por el presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de ascensos y condecoraciones el 20 de noviembre de este año en la Ciudad de México, así como a 500 mil pesos. Los resultados se darán a conocer el próximo 27 de octubre a través de medios de comunicación oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional de Marina, así como en la Prensa Nacional.